Ah, pues en todo este pinche desmadrito que tengo aquí, ando buscando un pinche panecito, pero no encuentro, no encuentro nada. Ah, que desmadrito, vean. Pues bueno, sigue su madre, aquí hay unos cacahuatations, cacahuatations, y eso me lo voy a chingar con mi pinche cafecillo pedorro. El pelón se metió a bañar. ¡Hey, bizcosito! ¡Buenos días! ¡Vean el bizcosito! ¡Ay, qué chulito! ¡Hola, guapo! ¡Ay, sí, hermoso! ¡Vean nomás qué chulito! Dice, ¿qué, qué, qué? ¿Me vas a dar pinches cacahuates? ¡Vean qué chulito! ¡Ay, hermoso! Anyways, el pelón se metió a bañar, entonces, me voy a chingar, aquí en mi camita, unos pinches cacahuatations. Unos pinches cacahuatations, vean. ¿Eh? Con pinche cafecito. Esos son japoneses. Mmm. Mmm. Esos son japoneses. Mmm. 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 Hay que comer lo que hay. Lo que hay. Mmm. 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 Esos son japoneses.